El despertador marcará el final de un sueño tan breve Te deslizarás sin decir adiós Son más de las siete tu hogar te aparta de mí Pero el amor te vuelve a traer siempre Fue tu corazón quien se puso a hablar de tu amor sincero De tu soledad y la realidad de tus sentimientos Tu hogar te aparta de mí Pero el amor te vuelve a traer siempre No te quiero perder Tienes que decirle la verdad No te quiero perder Nuestro amor reclama libertad No te quiero perder No tendrás secretos que guardar No te quiero perder No te quiero perder Tienes que decirle la verdad No te quiero perder No te quiero perder Nuestro amor reclama libertad El amor si es libre vivirá Tienes que decirle la verdad No puedes negarlo No lo escondas más Nuestro amor reclama libertad Como el viento No te quiero perder Como el viento la tierra y el mar No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Nuestro amor reclama libertad, liberación sin condición para amar Tienes que decirle la verdad, punto final, este drama se acabó Díselo Pa'lante No te quiero perder Tienes que decirle la verdad, punto final, este drama se acabó Nuestro amor reclama libertad, punto final, este drama se acabó No tendrás secretos que guardar, punto final, este drama se acabó Hay que afrontar la realidad, ven a mí No tendrás secretos que guardar, punto final, este drama se acabó No tendrás secretos que guardar, punto final, este drama se acabó No tendrás secretos que guardar, punto final, este drama se acabó